Un fuerte aplauso para los emprendentes grupos que están aquí en Sabadell de esta noche ¡Aguabera con todos ustedes! Ahí la tienen, preparadita, guapísima, muy buena, muy linda ¡Aguabera con todos ustedes! ¡Aguabera con todos ustedes! ¡Ay, querido igual! ¿Cómo están los días de los Perú? ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, nubes de ruido! ¡Jebre de tu beso! 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 que me den un beso, que me den un beso, así, tu tucurucu Que me den a mí, que me den a mí que me den a mí, así, tu tucurucu ¡Vamos con la nariz con la guía! ¡Vamos ahí! ¡Escúchame el rumbo! ¡Todos se nacimos! ¡A la arena! ¡Rigón! ¡Ahí está! ¡Muy buenas noches! ¿Dónde está la planta más alegre? ¡Todos mis hermanos peruanos! ¡Arriba en Perú! ¡Dónde están todos los peruanos ecuatorianos!